Que ya está totalmente disponible o bien ya está tomando a prueba lo último lo que es añadir lo que son las fotos de una vez, solo verla una vez a través de lo que es el PC. Esto antes se hacía en lo que es en el formato del celular, la aplicación, solo tenían que enviar una foto o video y la otra persona que recibía esto lo iba a ver de una vez. Ahora lo pueden realizar en lo que es la versión de PC. También WhatsApp dice que la próxima semana va a tener una actualización que la herramienta va a ser de que van a poder enviar mensajes a lo que es un número que no tengan agregado a lo que es su lista de contacto. Entonces vamos a finalizar con la última actualización que es de Instagram que viene prácticamente a hacerle más fácil a lo que son las personas que tengan su emprendimiento. Y es que si realizan lo que es una publicación en lo que es su feed, ahora van a poner el precio y así la persona va a ver automáticamente súper fácil el producto y así van a hacer sus compras en línea. Entonces estas fueron las actualizaciones de la semana un poco breve porque esta semana viene nuevas actualizaciones para la otra. Entonces el lunes yo les voy a traer esa herramienta para que estén pendientes en lo que es actualizado y el día viernes en lo que es lo viral en redes sociales con las chicas de redes sociales. Así que nos trasladamos al otro lado del set porque vamos a ver más detalles de la revista a primera hora. Así que ya saben, pendientes también porque me pueden seguir en lo que es mi red social personal de Instagram y Facebook como Nayiri Narvaez. Vamos a ver que nos tiene mucho más ahí a los chicos.